Ella desvió en su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papada llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropa fue su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y el mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Y en el pueblo le decían Le decían la loca Sola, sola con su cabello Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó En el muelle de San Blas Sola, sola, se quedó Se quedó, 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 se quedó